Hey que tal parcero como están? Bienvenidos a un nuevo video, un video que muchos están esperando vean pues las dos mamacitas que tenemos acá, acá tenemos la MDX200 Arizona y la TTDS200 de AKT el día de hoy vamos a hacer un versus, por ahí el parcero Juan me está acompañando hoy para hacer el videito del versus de estas dos motos la verdad pues no hay mucha experiencia en velocidad en esta vaina, pero vamos a tratar de hacer lo mejor ahí Guacho me estuvo dando como unos breves tips para tratar de sacarle la velocidad a esta moto entonces bueno, vamos a hacer dos oportunidades a ver cuánto logramos sacarle a las motos el tanque mío se puede decir que está lleno y Juan le echó 10 mil pesos vamos a ver, yo peso 94 y Juancho pesa? 85 y mide? 1.73 y peso 85, yo mido 1.80 y peso 94 ahí hay diferencias pero bueno, no nos vamos a fijar mucho en eso, vamos a fijarnos más en las motos entonces bueno parceros, quédense en el video que va a estar brutal porque vamos a sacar el jugo a estas dos motos listo, listo, vamos por allá bueno parceros, acá estamos, la metodología es salir desde aquí hasta allá hasta a ver yo como me va, así, hasta allí hasta el puente, listo entonces vamos a acomodarnos por acá para salir listo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno parteros Ahí vieron Las motos Llegaron a 120 ahí en recta Obviamente Pues él tiene más experiencia en salida Pues yo primera vez que hago Una salida así De salir a 8500 Para que agarre el torque que tiene la moto Pues La verdad Son muy similares La verdad son demasiado Similares Entonces no va a haber Mucho punto de comparación Vamos a hacer otro intento Pero Creo que va a ser el mismo resultado Porque si se tiene buena salida O sea Sabe salir bien Yo no sé salir bien Para que le puedo decir mentiras Pero bueno En sostenerse En la velocidad que dio La velocidad que Toca Que alcanzó ahí Es La misma Literalmente Es la misma Entonces bueno Allí Vamos a arrancar Vamos a hacer el mismo Pero voy a decir Que pite bien Porque uno pita Uno pita Y como que se desconcentra Pero bueno Muchos estarán ahí Escribiendo en los comentarios Nada Esta mano sabe salir Nada Si lo otro No parte No No sé salir Yo solo sé Viajar Aquí es porque Estamos haciendo Algo chévere Para ustedes Para que vean Que literalmente Estas motos Es lo mismo Literalmente Con sus diferencias Como lo mostramos En el otro video Pero ¿Qué? Pero se disfrutan Al máximo Bueno Por aquí ya llegamos A hacer el otro tramo Listo Vamos a empezar El otro tramo Yo ahorita voy a dar la salida Una, dos Alterior pito Arranca de uno Hágale Vámosle a ver Lo maluco de ir así Es que no le da para mirar Los retrovisores No, uno no ve nada No, pues que usted se agacha mucho Yo no Yo era como para tratar De acoger acá Pero fue el mismo promedio No, es que venga O sea Íbamos igual literal Nada, no Que usted me borró No Que yo me dé borra No, nada Porque literal Íbamos igual Pasen la salida De pronto ya O sea Ahí influye yo Que yo Tengo más experiencia En eso Sí, no Es primera vez Es la primera vez Y ¿Cuánto pesa esta moto? No, no me acuerdo Cuánto pesa Esta Esta es una cita Tiene un poquito Un pequeño Esta es pesa un poquito más Bueno Y ese es más pesado Sí, no Pero Bueno, hagamosle La otra vez Listo Vamos con la segunda ronda A ver Si el protólogo Salir un poquito mejor Listo Vamos Como vemos Aquí ¿Cuál es el error? Como vemos Próxima Metro Próxima Princess Están Accra Tu Place Mi Ahí está Emilia Memed Met Gracias por ver el video. 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 O sea que, parceros, pues espero les haya gustado el videito. Van a haber críticas, va a haber de todo ahí. Pero bueno, estoy tratando de hacer cosas diferentes que a ustedes les gusta. Estoy comparando estas motos para que ustedes tengan ahí como una base de lo que quieren tener. Así que, parceros, a todos muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Pacho, Dios le pague por el video, papá. Ya saben que vienen muchas cositas. Suscríbanse, denle me gusta, comente, haga de todo con el video. Bueno, parceros, nos vemos en un nuevo videito y chao, chao.